Nos acompaña ya el presidente del Consejo Municipal, César Mentaste. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Varios temas que tocar. El trabajo como se está realizando dentro del Consejo sobre ciertas obras, como el Puente 4 de Julio, pero también sobre los pasos que nos siguen de aquí en adelante respecto a las restricciones por esta tercera ola. Previsiones para evitar una mayor propagación del COVID-19. César, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Selma. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días a toda la gente que está en sintonía del canal, siempre a esta hora de la mañana. Sí, Selma, yendo de lleno a las preguntas. Trabajando duro, trabajando duro, recibiendo peticiones de informe escrito para poder salir a emitir criterio técnico, en este caso de la fiscalización a obras tan cuestionadas como el Puente 4 de Julio. Lo que hemos hecho es mandar una petición de informe escrito sumamente abultada para que se nos pueda responder de manera técnica y con información oficial tomar algunas determinaciones con respecto a esta obra y poder fiscalizar también. Porque te comento que hay varias denuncias, como de la Sociedad de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos, que no se están cumpliendo algunos términos de referencia establecidos en el DBC, que es el DBC, el documento base de contratación, que justamente es un documento en el cual está establecido en el contrato. Y esas denuncias también hay que establecerlas, nosotros tenemos que fiscalizar aquello. Y para que conozcan un poquito el tema, la gente que está viendo también, hay dos etapas en la ejecución de un proyecto. En este caso, la licitación y contratación, que es la etapa en la que está en manos de la justicia. Eso quiero que quede bien en claro. La etapa de licitación y contratación es la que está siendo investigada y está en manos del Poder Judicial. Y esperamos una pronta resolución por parte de este órgano del Estado. La segunda etapa, que es la ejecución, es la que nosotros tenemos que fiscalizar, pero evidentemente todavía no podemos solicitar una auditoría o algún tipo de mecanismo de fiscalización posterior, porque todavía no está terminada la obra. Tenemos entendido que ya está un 60% de avance físico. Estamos haciendo las consultas necesarias para ver a cuánto va el avance financiero. Y es ahí donde nosotros tenemos que fiscalizar, por ejemplo, las denuncias que te decía en un inicio, Selvita, Rodrigo. Bueno, ahí está. Sigue, me imagino que sigue, César, en todo caso, pendiente esa decisión que en algún momento va a haber que tomar, porque, es decir, si se continúa o no se continúa con la obra, porque todavía el municipio tiene que desembolsar como 30, 40 millones de bolivianos para que se termine la obra. Así es, Rodrigo, ¿no? Pero te comento como antecedente, con respecto a la investigación judicial, ya el máximo representante del gobierno municipal en su conjunto, que es nuestro alcalde, ya se ha querellado en calidad de víctima. ¿No es cierto? Como tendría que haberlo hecho entonces. Nosotros estamos respaldando plenamente las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo Municipal, para poder esclarecer si ha habido sobrepresión o no en esta obra, ¿no, Rodrigo? Claro, pero bueno, lo que te decía, es decir, hay la querella, pero yo creo que la decisión seria va a ser si se continúa, pero más aún te diría, si se desembolsa o no el monto restante. Ahí el exalcalde Rodrigo Paz ha lanzado una declaración un poquito, no quiero decir envenenada, pero bien complicadita en el sentido de decir, él ha dicho, quieren suspender la obra porque hay interés en licitar de nuevo. ¿Qué opinas de esa declaración? Mira, este es un análisis que yo lo hacía hace dos semanas cuando recién nos llegaba la información y obviamente llegaba los cuestionamientos por estas obras, no es la única, hay dos más muy cuestionadas, pero el precio y la magnitud de este proyecto es lo que tenemos que esclarecer a los tarjeños, porque finalmente es plata de todos los tarjeños, Rodrigo. Yo no creo que sea así, mira, como tú dices, habrá que hacer una evaluación técnica porque este es un tema técnico, ¿no es cierto? Entonces, ahí está claro donde la justicia tiene que pronunciarse en primera instancia con la etapa de licitación y nosotros tendremos que evaluar el costo-beneficio de la obra desde el gobierno municipal para ver si se para o no. Pero esto es un tema netamente técnico, Rodrigo, que tiene que obedecer justamente apreciaciones técnicas de gente que conozca en el tema. ¿Realmente vale la pena continuar con 40 millones o vamos a dejar ahí el puente con una inversión ya de, si no me equivoco, de otros 40 millones ahí votada? Bueno, estas decisiones las va a tener que tomar nuestro Ejecutivo Municipal, pero lo que nosotros vamos a acompañar es con apreciaciones netamente técnicas. Rodrigo, porque te digo, este es un tema de costo-beneficio, ¿no? Bueno, ahí está. También es importante conocer un punto importante, obviamente, para tomar estas decisiones de si continúa o no esta obra, esperar estos informes y demás. Supongo que también se está analizando el tema del tiempo, porque recordemos que, como muchas otras obras, para no nombrarlas, justamente por estar en este conflicto judicial y demás, han quedado abandonadas y deteriorándose en el tiempo. Espero que este no sea el caso del puente 4 de julio. ¿Se está estableciendo tiempos para poder tomar determinaciones específicas? Mira, por eso precisamente es lo que yo te decía, Selma, o sea, el contrato establece plazos, y esos plazos indudablemente se tienen que cumplir, si no, se corre con multas, y me imagino que la empresa va a recurrir precisamente al incumplimiento de estos plazos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es esperar determinaciones técnicas, y eso lo está haciendo el Ejecutivo Municipal, y ha cumplido con creyarse en calidad de víctima en el caso de esta obra. Pero ahí es donde se determinan, por ejemplo, los plazos que establece el contrato, y la empresa puede aducir aquello. Entonces tenemos que ser muy cautos en este tema y tratar de tomar determinaciones netamente técnicas, no políticas. Si se determina que hay sobreprecios, si se determina que hay irregularidades en el proceso de contratación, pues ahí tendremos nosotros, en el caso del Consejo Municipal, conjuntamente con la Procuraduría General del Estado, hacer un trabajo mancomunado para tratar de recuperar los recursos que supuestamente estarían malversados en esta obra, ¿no? Bueno, ahí está César Mentas, que es uno de los temas cruciales, obviamente, sobre el cual existe mucha expectativa por parte de la gente. A ver, pero yendo a otros temas, la gente está preocupada con la pandemia, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo? Hace un ratito, hace un ratito nos llegaba un mensaje que has visto de un amigo o amiga televidente que decía, se sigue dando autorizaciones a locales, a bares, a discotecas, no se cumple, en fin. ¿Cómo estás viendo este tema? Mira, yo no sé si la denuncia es para que abran los locales. Yo tengo entendido que se ha llegado a un consenso para que se pueda proveer servicios de delivery, que es lo que siempre ha estado vigente en la cuarentena y cuando estábamos encapsulados, porque la gente también tiene que trabajar y se ha llegado a un consenso para que puedan proveer esos servicios de delivery. Sí, pero indudablemente es un tema muy delicado, es un tema que la última semana, cada día que pasabas, era sobre cien los contagiados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, Rodrigo. Hay que recomendarle a la gente que se cuide. Desde el Consejo Municipal hemos aprobado en el Pleno que se pueda seguir una campaña de socialización a través de ustedes, de los medios de comunicación, para concientizar a la gente que se cuide, para concientizar a la gente que se vacune. Entonces, esta enfermedad, lamentablemente, en esta tercera ola está siendo igual o peor que la primera ola, si no me equivoco. O sea, los datos hablan por sí solas. Entonces, desde el Consejo Municipal tenemos nuestras competencias, nos obligan a seguir un proceso de concientización. Y te cuento que yo estoy visitando los barrios también con las medidas de bioseguridad necesarias y estamos tratando de ver en qué podemos ayudar a través de una minuta de comunicación con el Ejecutivo, a través de algún tipo de encuentro entre el Consejo y los vecinos, para que veamos también cómo poder ayudar para mitigar esta pandemia, Rodrigo. Bueno, sería fabuloso. Yo el año pasado, me acuerdo, siempre decía, por ejemplo, que uno de los roles que tenía que tener el Consejo Municipal con las juntas de vecinos era, por ejemplo, establecer redes de solidaridad, sobre todo con la gente más afectada económicamente con la crisis, ¿no es cierto?, con la pandemia. Y esos son roles que yo creo que el Consejo Municipal puede ir asumiendo. Bueno, hablando del tema de solidaridad, también te traslado la preocupación de otros temas sobre los cuales la gente nos escribe justamente. Por ejemplo, el hecho de que sea invierno, estamos en invierno y no sabemos si están funcionando o no los albergues para indigentes, por ejemplo. Tú sabes que en Tarija es una tradición que en invierno hay albergues para la gente de calle porque la gente se muere de frío en Tarija. Está la diferencia entre el verano y el invierno, que la gente se muere de frío y tú ves a los indigentes buscar refugio en... ¿Qué te quiero decir? Los bancos, los puestos de bancos... Los cajeros automáticos. Claro, los cajeros automáticos. Entonces, bueno, yo creo que el Consejo Municipal puede jugar un rol muy importante en lo que es la solidaridad con los sectores más desprotegidos de la población. Pienso, digamos, ¿no? Así es, Rodrigo, ¿no? Pero además de eso, más allá de ver si están funcionando, hay que ver si reúnen las condiciones para recibir a esta gente. Si tienen, por ejemplo, abrigo para poder darles una cama y otras cuestiones que tendrían que tener. Entonces, eso creo que es un trabajo de fiscalización que lo vamos a hacer inmediatamente. Estamos visitando. Te repito, Rodrigo, nosotros no estamos en el despacho. Estamos donde la gente los requiere. Y dentro del marco de nuestras competencias, es para que la gente lo entienda bien. O sea, estamos fiscalizando, acabamos de hablar, las obras. Vamos a transparentar este Consejo Municipal y este Gobierno Municipal porque esa es una de las labores. Estamos deliberando porque estamos escuchando las peticiones de la gente y obviamente dentro del marco de nuestras competencias, como por ejemplo sugerirle al Ejecutivo Municipal pronta acción en algunos temas determinados, llevamos minutos de comunicación. Y en el tema de la legislación, como tú decías, si es necesario generar una norma en el ámbito municipal para poder ayudar en el orden social a esta gente que lo necesita, por supuesto que vamos a estar ahí y vamos a empezar a generar ese marco normativo legal. Bueno, ahí está César Mentasti. Vamos a ver cómo anda el Consejo Municipal. Yo, Selma, no sé si tú compartes mi criterio. Lo veo más elegante a César, desde que ha asumido. Lo iba a decir desde el principio. Lo iba a decir desde que, pero me pareció, se lo ve muy bien, César, muy bien, le queda muy bien verlo así tan formal. Porque antes era más casual, digamos, más guerrillero, digamos. Ahora ya está más formal, ¿no? Gracias, Rodrigo, por la presidencia. Los saquitos. Sí, sí. Espero que les guste el nuevo estilo. El nuevo look. ¿Cómo te estás llevando con la oposición? Te quedo muy bien. Mira, Selma, que sabe, tiene criterio, ¿no es cierto? Dice que te queda bien, yo no sé. Pero bueno. Le queda muy bien. Hay que seguir en ese estilo, le queda muy bien. Gracias, Selma. Bueno, escúchame. ¿Cómo te estás llevando con la oposición? Bien, bien, muy bien, Rodrigo. O sea, mira, te doy un antecedente de la madurez política que está teniendo este Consejo Municipal. Por ejemplo, tú habrás visto, en comparación a otros legislativos, cuando se organiza la elección de directiva y comisiones, siempre hay disensos, siempre hay peleas, siempre hay candidatos por aquí, candidatos por allá, candidatos que ganan, candidatos que pierden, por supuesto, en las mayorías y minorías que establece nuestra democracia. Pero te cuento que en el Consejo Municipal hemos logrado tener esa coordinación política y hemos despojado los colores políticos para entrar en consensos. Y fruto de ello es que tanto la dirección de comisiones se ha elegido por unanimidad, Rodrigo, por unanimidad. Y como eso ha habido otras decisiones ya en estas tres semanas de gestión, en las cuales hemos podido lograr a consensos y estamos generando votaciones unánimes, Rodrigo. Tal vez uno que otro voto por ahí, unánimes, unánimes, Rodrigo. Bueno, me alegra. Por ahí me han chismeado que te han visto comiendo empanadas con Erwin Mancilla y con Daniel López. No, 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 no es malo que comas empanadas. Tampoco sería malo si empanadearas con ellos, ¿no es cierto? Tampoco, pero bueno, es decir, nosotros vamos a estar atentos y cualquier rato me pasas, por favor, mira, Débora, mi esposa, me dice, pucha, ¿por qué no le pides el nombre del sastre? Vos como te vistes, mira lo elegante que está César Mentasti. O sea, que me pases el nombre del sastre, por favor. Mi esposa me está matando porque dice, mira, como en poco tiempo él se viste bien, vos nunca. Bueno, ahí está César Mentasti, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a ustedes y a todos los que están en sintonía del canal.